Al menos en lo que a corto plazo se refiere, podemos ver como los títulos de BBVA están aguantando mejor el tipo de lo que lo está haciendo el IBEX 35. Técnicamente, ahí, en la medida en que el título no perfore la base del lateral o supere la parte alta del mismo, todo seguirá igual. Lateral. Es más, en teoría, cualquier aproximación a la base del movimiento lateral debería ser interpretada como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Eso sí, siempre que la zona de soporte comprendida entre los 7 y 7,10 euros no se perfore la baja. Por el lado de la resistencia, la más inmediata la encontramos en los máximos de la semana pasada en los 7,55 y por encima tenemos el hueco bajista de los 7,66 euros y la parte alta del lateral. Lo que es evidente es que la salida de este lateral, cuando se produzca, será bastante violenta.